No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Con solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te estuve Y te perseguí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Lo que te grito Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Tú eres mi corazón Deseo Deseo Perdóname, perdóname, yo no te quiero Fue mi corazón, te deseo Perdóname, perdóname, yo no te quiero Fue mi corazón, es de otro Fue mi corazón, es de otro